¿Por qué solo la policía se ubicó en este espacio? Porque era el único que estaba vacío, ahí del municipio. Seguimos en la construcción, en la reparación de la piscina del Polideportivo de La Estrella, hoy 6 de mayo de 2022. Se sigue trabajando fuertemente allí para reparar la única piscina para casi 100.000 habitantes en Silove.